Sigue de gran favorito Discreet Angel cuando abren las compuertas y están en carrera Discreet Angel los primeros 100 metros. Despega cuerpo y medio al frente para el segundo adentro South Jet a tres. Bowl Bunker queda en el tercero en el poste de los 900 metros. Sigue en la delantera Discreet Angel con dos cuerpos. Así pasa el poste de los 800. Sigue en el segundo South Jet a tres cuerpos y medio en el tercero. Trata de acercarse ahora Bowl Bunker. Van a los 600 metros finales de Discreet Angel fácil. Se despega en la delantera con cinco cuerpos. South Jet medio cuerpo sobre Bowl Bunker que adelanta a la parte de afuera y ya pasa al segundo lugar. Cuando entran en la recta final Discreet Angel seis cuerpos al frente. Bowl Bunker para el segundo a dos en el tercero. South Jet el resto está. Imagínense dónde están restos. Aquí en los 125 finales cuatro cuerpos y medio al frente. Discreet Angel y el triunfo asegurado. Sigue descontando Bowl Bunker llegó a cuerpo y medio del ganador. Discreet Angel el tercero de South Jet. El cuarto lo están luchando duramente ahí. Fly by human tour. Pecoso eso para ese cuarto lugar sobre vaquero David R. ¡No! 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 ¡No!